Aventura. El antiguo tren de carga desvanece su clásica presencia en el moderno paisaje urbano. Su rumor leonado va atrapando entre sus redes el asombro de mi espíritu. Intento ir, pero es inútil. La portentosa maquinaria jamás desfallece, y proclamando como siempre la monotonía de su estrondoso compás, me sobrepasa y se aleja. Me ato de manera inmediata el pañuelo alrededor de la frente. Luego le persigo acortando distancias. Los atajos se convierten en cómplices, y yo en un indígena norteamericano, tras el gran caballo de acero. Le igualo. Mi pedalear es el máximo que ofrecerme puedo. Un pronunciado descenso colabora. Sin querer, a mi propósito, pasamos por un lugar solitario, un pueblo fantasma. Varios perros ladran hacia nosotros. ¿Perros? No, mejor diré coyote, gracias a la ventaja que fui tomando, arribo antes que él al cruce de la carretera. Aquí me detengo definitivamente porque al otro lado están nuestros rivales de siempre, los automóviles. Esta es la frontera y hasta acá llegan mis fantásticos anhelos de aventura. Su rumor, otra vez le anuncia, me va dejando de nuevo atrás. Pero ya no intento competir, y solo agito, en señal de despedida, mi pañuelo.